Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, bédete después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, bédete después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verme junto a ti Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, bédete después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, bédete después Que tengo miedo a perderte, bédete después Que tengo miedo a perderte, bédete después Bésame, bédete después